Y ahora llega, Prisanti, la chica, lleno de los teclados, con sabor a tu vaso Y esto va, para toda la gente de Papanda Sa, 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 sabor a tu vaso Y con sabor a fiera, récord Sabor a durazno Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Eso, eso Sabor a durazno Sabor a durazno Es hora de bailar la música, con la chica, lleno de los teclados Y esto se baila rico y sabroso Allá por Gutiérrez, Sabor a cantar ¡Eh! Se va Sabor a durazno Sabor a durazno Sabor a durazno Te he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Sabor a durazno De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol El sol se ha levantado por delante Y el mar me está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por mí Corazón Corazón Mágico Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor Corazón La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por mí Corazón Mágico Y ahora Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es el baile de siempre Vamos todos a tranquilas Bailarán con las manos atrás El pasito que se estila Otra vez levanten esos pies Y hagan muy larga la cola Y al bailar deben de recordar Córranme todos una ola Abran bien los ojos No se vayan a caer Cuiden su pareja No la vayan a perder Hagan bien la suela Formen un cien pies Muevan la cintura Levanten los pies Abran bien los ojos No se vayan a caer Cuiden su pareja No la vayan a perder Hagan bien la suela Formen un cien pies Muevan la cintura y levanten los pies Enciende, enciende Muevan la cadera al derecho y al revés Enciende, enciende Levanten los brazos, también los pies Enciende, enciende Muevan la cadera al derecho y al revés Enciende, enciende Levanten los brazos y también los pies ¡Ey! ¡Aquí está la ricura y la sabrosura! ¡Aquí está la ricura y la sabrosura! Este es el baile de Cienques Vamos todos a hacer filas Bailarán con las manos atrás El pasito que se espilan Otra vez levanten esos pies Y hagan muy larga la cola ¡Claro! Y al bailar deben de recordar Formen todos una ola Abran bien los brazos y no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Hagan bien la fila, formen un cipiés Muevan la cintura y levanten los pies Abran bien los brazos y no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Hagan bien la fila, formen un cipiés Muevan la cintura y levanten los pies Encien pies, encien pies Muevan la cadera al derecho y al revés Encien pies, encien pies Levante los brazos y también los pies Encien pies, encien pies Muevan la cadera al derecho y al revés Encien pies, encien pies ¡Levanten los brazos! ¡Tenemos que! ¡Huy! ¡Ja! ¡Huy! ¡Ja! ¡Huy! ¡Ja! ¡Se baila rico y sabroso! ¡Es el baile de siempre! ¡Oiga nomás! ¡Este es puro sabor tropical! ¡Ajá! ¡Así es! ¡Es un moveón musical! ¡La chica fiera de los teclados, señor! ¡Zumba que zumba! ¡Para toda la banda! ¡Rrrr! ¡Y esto se baila y esto se goza en toda la República Mexicana! ¡Y esto viene para... ¡Viera! ¡Récord! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Toma la raza delguense! ¡Vococina y Veracruzana! ¡La chica! ¡Y él a menos teclados, señor! ¡Para todo! ¡Vocicina y Veracruzana! 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 ¡Sí, señor! ¡Vocicina y Veracruzana! ¡Vocicina y Veracruzana! ¡Ay, mamachita! ¡Cuándole zapatelle a esa gente! ¡Con la chica! ¡Vocicina y veracruzana! Allá por Monterrey, se baila bonito ¡Eh! 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 Esta es la belleza musical de Brisegui, las chicas ¡Mierame los teclados! ¡Cayendo, bailando! Allá por Fiela Record ¡Eh! 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 ¡ Para todos los solos locos Llegó La chica fiela de los teclados Y la novedad de México Eso es el baile del gavilán ¡Rico! Chica fiela chuntalo style Porque toca rajamonte y vela de gavilán Este es el nuevo chuntalo style Este es el ritmo original Y digo para abajo digo Y digo para arriba digo Y digo para abajo digo Y digo para arriba digo, 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 digo ¡Chica fiela con la pura sabrosura! Chica Piera con la pura saluzura Chica Piera con la pura saluzura Chica Piera con la pura saluzura Y estamos en Piera Blackboard ¿Y dónde está esta Piera Ingeniero? Chica Piera Chuntalo está en Poqueto, Tarraga, Monte y Vena de Gavilán Este es el nuevo Chuntalo está ahí Este es el ritmo original Y digo para abajo, digo Y digo para arriba, digo Y digo para abajo, digo Y digo para arriba, digo, 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 digo Chica Piera con la pura saluzura 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 Y ahora ¡Vamos a bailar! Chica Piera con la pura saluzura Chica Piera con la pura saluzura Chica Piera con la pura saluzura Y ahora sabrosura de Briseini, la chica fiela de los teclados. Amor, amor, cuánto te extraño amor, 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 cuánto te extraño amor, desvende el amor que siento por ti, me juro mi vida sin ti, no sé vivir, amor, cuánto te extraño amor, amor. Por todas las cosas que llevas en ti y con tus detalles me haces tan feliz, tu suave ternura dice tu calor, cuánto te extraño mi amor, 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 cuánto te extraño amor, 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 cuánto te extraño amor, desvende el amor que siento por ti, te juro mi vida sin ti, no sé vivir, amor, cuánto te extraño amor, amor. Por todas las cosas que llevas en ti y con tus detalles me haces tan feliz, tu suave ternura dice tu calor, cuánto te extraño mi amor, 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 y ahora vamos a bailar. Te vedo, te vedo, por todas las cosas que necesitan bien, ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, como suena, la cumbia de los pajaritos, con Drizaine, la chica, y ella de los teclados, para todos médicos. Todos a bailar, todos a gustar. Saborcito. ¡Vuelvalo! 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 Señoras y señores, este es la sabatura de 16 La chica, llena de los teclamos La novedad musical para todos los bebés ¡Sap! 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 La chica, llena de los teclamos La chica, llena de los teclamos Y él no está ahora a mi lado Ahora voy a darle todo el cariño A un hombre que sea humilde y sencillo Yo lo amaba y también lo quería Pero nunca pensé que él me engañaría No quiero lujos ni tampoco dinero Los sentimientos son los que más prefiero ¡Sap! 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 ¡Sap Algo inspirado Porque se fue y me engaño Y él no está ahora a mi lado Ahora voy a darle todo el cariño A un hombre que sea humilde y sencillo Yo lo amaba y también lo quería Pero nunca pensé que él me engañaría No quiero lujos ni tampoco dinero Los sentimientos son los que más prefiero Que me haga, que me haga feliz No me importan lujos ni dinero Que me haga, que me haga feliz Sentimientos son los que prefiero Que me haga, que me haga feliz No importa si es humilde y sencillo Que me haga, que me haga feliz Y también que me dé su cariño Y ahora, todos a bailar Que me haga, que me haga feliz No me importan lujos ni dinero Que me haga, que me haga feliz Sentimientos son los que prefiero Que me haga, que me haga feliz No importa si es humilde y sencillo Que me haga, que me haga feliz Y también que me dé su cariño Que me haga, que me haga feliz No me importan lujos ni dinero Que me haga, que me haga feliz Le llegó el ambiente Y llegó el sabor Con Bricelli La chica Cielo de los teclados Pónganse todos A mover la cintura Pero con sabrosura Los invito a bailar Este ritmo especial Que te pone a gozar Es el compás de mi cantar Con este ritmo Que está bien sabrosito Y por eso te invita A tu pareja a bailar No la dejes sentar Porque aquí viene la fiesta Es el reír y a bailar Agarren el paso Te toman de brazo Y muevan todos los pies A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Con este ritmo tan sabroso Vamos a bailar La cumbia caliente Vas a disfrutar A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar Pónganse todos A mover la cintura Pero con sabrosura Los invito a bailar Este ritmo especial Que te pone a gozar Es el compás de mi cantar Con este ritmo Que está bien sabrosito Y por eso te invita A tu pareja a bailar No la dejes sentar Porque aquí viene la fiesta Es el reír y a bailar Agárrenme el paso Se toman de brazo Y muevan todos los pies A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Con este ritmo tan sabroso Vamos a bailar La cumbia caliente Vas a disfrutar A mover, a mover, a mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar Y ahora, vamos a bailar A mover, a mover A mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar A mover, a mover A mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Con este ritmo tan sabroso Vamos a bailar La cumbia caliente Vas a disfrutar A mover, a mover A mover el pu A mover el pu A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo para que puedas gozar Pisa, pisa, pisa